... Los miles de indignados seguirán acampados a pesar de la prohibición de la Junta Electoral a partir de esta medianoche. De hecho, a partir de esta noche las dos han convocado un grito silencioso aquí en Pamplona. Unas 300 personas pedían ayer que las cosas cambien. El gobierno está estudiando qué hacer ahora. ... hasta que realmente consigamos cambios. Eso es lo que queremos, que se garanticen todos los derechos y que, por supuesto, se respete lo que ha de ser una jornada de reflexión. Buenas tardes. El ministro Rubalcaba acaba de decir sobre las acampadas que la policía seguirá cumpliendo con la ley y donde haya un problema no creará otro. Interesante final de campaña. ¿Quién os lo iba a decir la semana pasada cuando comenzaba? Los portavoces de este movimiento aseguran que no se convoca de forma oficial ningún acto para mañana, que es día de reflexión, pero van a ejercer el derecho a la reflexión en silencio. Y veremos qué pasa finalmente. Una campaña electoral que aquí en Navarra se acaba sin resolvernos. Muchas incógnitas. El Partido Socialista sigue sin responder al ofrecimiento de Navai para acordar un gobierno conjunto. Roberto Jiménez tampoco desvela si acordará con UPN. Los regionalistas aseguran no haber tenido conversaciones con nadie, ni con socialistas ni con los populares, aunque Santiago Cervera sigue asegurando que UPN y PSN han mantenido conversaciones. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy las becas educativas para el curso 2011-2012 con más de 1.300 millones de euros. Entre las novedades se premiará con 150 euros anuales el rendimiento de los universitarios becados que aprueben todos los créditos en los que se matriculen. Ya lo habrán notado, Canal 6 Navarra emite ya en formato panorámico un sistema que se acerca al modo cinematográfico y que ofrece una mayor amplitud. Así ofrecemos al espectador una visualización más real. En deportes, después de 37 partidos, Osasuna se juega mañana la permanencia a un partido. Así que estamos ante la final de Los Rojillos, en el que la victoria y el empate sirven y con la derrota habrá que ponerse a rezar. Por fin llega a los cines la esperada Piratas del Caribe 4. Esta vez el capitán Sparrow vuelve en busca de la fuente de la juventud. Todo ello acompañado, ya lo saben, de nuestra Penélope Cruz. Sí. ¿Por qué no podemos encontrarnos sin que me apude? Canal 6 Noticias. Ainhoa Hernández. Van a seguir adelante, de hecho siguen sumando apoyos porque defienden que no hacen nada ilegal. John Aguirre y Fabio Gandara están cansados pero no cesarán en su lucha. Son dos de los portavoces de la plataforma Democracia Real Ya. Y hoy nos cuentan el presente y el futuro del movimiento. Son los que dan la cara porque sus compañeros lo han decidido democráticamente. Yo soy John Aguirre Such, tengo 26 años, soy estudiante de arquitectura. Mi nombre es Fabio Gandara, tengo 26 años y soy un abogado que ahora mismo está en paro. Cuando empezaron hace tres meses a volcar su indignación en las redes sociales no soñaban ni remotamente con algo así. Soy de los primeros que decidió crear ese grupo de coordinación y entonces bueno, ya he visto el recorrido de todo esto en tan poquito tiempo y estoy encantado y sorprendido. Su lista de reivindicaciones es extensa pero con las elecciones a tiro de piedra su primer objetivo es cambiar la ley electoral. Porque hay tantísimas cosas que cambiar que por algún lado había que empezar. La democracia no es meter una papeleta en una urna cada cuatro años que todos estamos reclamando mayor participación. Muchos se preguntan ¿y a partir del domingo qué? No sabemos qué va a pasar aquí porque esto es completamente espontáneo pero creo que los problemas no se acaban ahí. Vamos a seguir movilizándonos hasta que realmente consigamos cambios que beneficien al conjunto de la sociedad española. Democracia Real ya ha saltado del mundo virtual para quedarse en el real. Y en Pamplona las convocatorias no han sido tan multitudinarias pero cada vez cuentan con más adhesiones. Anoche entre 700 y 1000 personas protagonizaron una sentada en la plaza del ayuntamiento, un escenario que han convertido en cuartel general. Esta mañana allí permanecían decenas de personas afines al movimiento. 12 de la mañana en la plaza del ayuntamiento las proclamas, los mensajes y las reivindicaciones dan muestra de que el movimiento 15M también ha llegado a Navarra para quedarse. Todavía no saben qué sucederá mañana tras prohibir la Junta Electoral Central que se realicen concentraciones en la jornada de reflexión. Estamos debatiendo, entendemos que hay una amplia mayoría de que quizás no nos desalojen. Nosotros posiblemente no convoquemos, pero tampoco podemos evitar que si viven en una marea humana, nosotros no podemos decir a la gente que no venga. Y esto está siendo un movimiento muy emergente, muy eferrescente. Y en Madrid ya han avisado que es la gente la que va a la Plaza del Sol y aquí posiblemente pase lo mismo. Entonces que se nos pida a nosotros la responsabilidad de qué va a pasar, pues es que nosotros no somos nadie, nosotros somos la sociedad. Todo se decidirá esta tarde. Igual que ayer, todos los asistentes a la sentada de las 8 decidieron sus proclamas y sus mensajes en un acto multitudinario donde todo el que quiso, micrófono en mano, pudo intervenir. A lo largo de todo el día decenas de personas se relevan para mantener viva la llama de la protesta social ante un sistema que no les gusta. Las decisiones de los políticos, tenga en cuenta al pueblo y no lo utilice cada cuatro años. En definitiva lo que queremos es la regeneración de la política. Algunos están de paso, pero se suman con apoyo moral a la causa. Me parece perfecto porque sobre todo los jóvenes veo que tienen un futuro bastante negro. Que la juventud no tiene trabajo, no tiene casa, no tiene nada y tienen que hacer algo. Pues muy bien, muy bien porque ya está bien. Esta tarde a las 8 han convocado concentración en la Plaza del Castillo y la noche puede ser larga. Bueno, pues tras esa prohibición de la Junta Electoral para las manifestaciones del 15 a.m. a partir de esta medianoche, la pregunta ahora es ¿qué va a hacer el Gobierno? El ministro Rubalcaba acaba de decir que la policía seguirá cumpliendo con la ley y donde haya un problema no creará otro. El presidente del Gobierno ha dicho esta mañana que entiende a los manifestantes de este movimiento respecto a la prohibición de la Junta Electoral para las manifestaciones. Decía Zapatero que el Ministerio de Interior garantizará todos los derechos. Esperemos a estudiar la resolución de la Junta Electoral, uno, dos, esperemos a los acontecimientos de mañana. En todo caso, insisto, el Ministerio de Interior y el Gobierno actuará bien, actuará de manera inteligente. Eso es lo que queremos, que se garanticen todos los derechos y que, por supuesto, se respete lo que ha de ser una jornada de reflexión. Pero no adelantemos acontecimientos hasta ver exactamente cuál va a ser la actitud que adopten mañana. Los partidos tienen ya las horas contadas para ofrecer sus mensajes de campaña. En el último día del carrusel electoral, las posibilidades de pacto siguen abiertas. El ofrecimiento de Navai para acordar un futuro gobierno con PSN no ha tenido respuesta. Mientras UPN y socialistas desmienten que hayan acordado algo, tal y como asegura el PP. Se acaba la campaña y las dudas de cómo encajarán las piezas en el puzle que abre la puerta de la presidencia quedan abiertas. El Partido Socialista no ha bajado de su tejado el balón lanzado por Navarro Abay para cerrar acuerdos postelectorales. Nosotros salimos a ganar unas elecciones y no nos perdemos en debates, en debatitos sobre butacas o sillones, que es lo que parece que están dedicados otros partidos. Nos negamos a entrar en esa dinámica. No adelantemos acontecimientos, no nos presentamos nadie en coaliciones, porque para hacer eso habría que presentarse en coaliciones. No afronta el tema, no toma ningún compromiso y por lo tanto no da ninguna respuesta a lo que se le pregunta. Y lo que se le pregunta solo tiene dos respuestas, sí o no, y no dice ni una cosa ni la otra. Por lo tanto, ¿a dónde vas, manzanas traigo? El PSN no responde a Navarro si estaría dispuesto a acordar la presidencia, tampoco dice si está dispuesto a dar su apoyo a UPN. Sin embargo, el candidato popular, Santiago Cervera, aseguró ayer tener la certeza de que el Partido Socialista y los regionalistas han mantenido conversaciones en las que se fragua un pacto culto. Quiero desmentirlo rotundamente. Y aún es más, si alguien en nombre de esta dirección ha hablado, que lo diga Santiago Cervera públicamente, porque tendrá que dimitir de sus responsabilidades. Ahora, si es falso, Santiago Cervera tendrá que dejar la vida política. El señor Santiago Cervera aquí quiere no contar con el Partido Socialista. Dice que tenemos un pacto con el Partido Socialista. El señor Jiménez dice que ya lo tenemos cerrado con el Partido Popular. Pues una de dos. O miente uno, o miente el otro, o mienten los dos. No cabe duda. Yo lo que sí que les puedo decir es que el pacto real, firmado y sellado, lo tienen el Partido Popular y el Partido Socialista en el País Vasco. Las incógnitas sobre cómo se puede configurar el futuro gobierno siguen en el aire, el baile de posibilidades abierto y las parejas por determinar. El 22M hablan las urnas y el 23M algunos estarán condenados a elegir compañeros de viaje y retratarse a un lado u otro de la foto. Bueno, de momento en este último día de campaña, UPE han elegido hoy el Monasterio del Eire como lugar para poner fin a esta campaña. Un lugar cargado de historia con el que, según han afirmado, se sienten representados, ya que es su forma de reivindicar que el futuro de Navarra está en juego. Aseguran que la comunidad foral necesita el voto útil para poder formar un gobierno fuerte. El Monasterio del Eire servía hoy como escenario del final de campaña de UPN. Un escenario cargado de historia para Navarra en el cual los regionalistas han querido reivindicar una vez más lo que está en juego el próximo domingo. Tomamos nuestras decisiones aquí y somos un partido con posibilidades de gobernar que no toma las decisiones ni en Madrid ni en Bilbao. Yolanda Barcín ha defendido que son el único partido que ha propuesto medidas específicas de la misma manera que defienden al 100% Navarra y dejan claras sus intenciones tras el 22 de mayo. Medidas concretas en esta campaña ha propuesto acciones específicas que están todas en nuestro programa electoral y que hemos ido comunicando para solucionar de verdad los verdaderos problemas que tenemos. Jamás negociaremos ni aceptaremos los apoyos con coaliciones, con fuerzas políticas que defiendan la desaparición de Navarra. Esta postura tan clara y tan fácil de comprender por la ciudadanía contrasta con el clamoroso silencio de otras formaciones políticas que no dicen si van a rebasar o no esta línea roja. Y lo que hacen es refugiarse en palabras ya que pueden llegar a resultar tópicos como ese comodín tan fácil de usar que es el progresismo. UPN hace un balance positivo de la campaña en la que afirman que se han movido por todo Navarra para llevar su mensaje en defensa de la libertad. Hemos podido poner de manifiesto todas nuestras propuestas y algo que también es importante para nosotros, la defensa de la libertad, la libertad plena que tenemos que conquistar entre todos en Navarra. Una vez más los regionalistas han dejado claro que solo hay dos opciones, o están ellos en el gobierno o lo estarán los nacionalistas. El candidato del PSN a la presidencia del gobierno de Navarra, Roberto Jiménez, ha abogado en este último día de campaña electoral porque cambian las formas de hacer política y porque haya transparencia en un acto frente a la sede del Ejecutivo. Ha dicho que le parece fundamental que después de 20 años de gobierno con los mismos usos y las mismas maneras haya un cambio y abogado por un gobierno abierto, austero, que esté en escucha activa con la ciudadanía. Navarrismo no nos gana a nadie, pero nuestro navarrismo es un navarrismo que apuesta por la diversidad, por la pluralidad y por políticas de izquierda. Políticas de izquierda para generar riqueza, generar riqueza que entendemos que se tiene que hacer por medio de las empresas. Y creemos también y queremos que se redistribuya esa riqueza por medio de las políticas sociales, atendiendo a las personas que tienen más dificultades. Navai 2011 ha lanzado un mensaje claro en este final de campaña. Ha dicho que sería un drama que la mayoría progresista navarra no se reflejara en un nuevo gobierno. Su candidato Pachi Zabaleta ha insistido en que la inmensa mayoría de la sociedad navarra quiere un cambio político y ha criticado que el PSN no ha aceptado esa propuesta de coalición para alcanzar un preacuerdo para formar un gobierno de coalición tras las elecciones forales de mayo. En todo caso, Zabaleta ha insistido en que Nafarro Abay va a ser con toda seguridad nuevamente el símbolo y el instrumento del cambio político en Navarra. Hemos hecho hincapié en el tema de la pluralidad en todas las materias, en la lingüística, a nivel de libertad y de igualdad. Damos la palabra, palabra de Vasco, de que ese compromiso lo trataremos de hacer llegar y de hacer cumplir, porque esa es además, sin duda ninguna, no solo una obligación, sino una necesidad. El candidato a la presidencia del gobierno por Bildu, Mayorgar Ramírez, ha afirmado que la coalición va a irrumpir con fuerza en las instituciones tras estas elecciones municipales y forales, a pesar, ha dicho, de todos los obstáculos. En su mensaje final de campaña han aprovechado para felicitar a los 706 candidatos de Bildu en Navarra. Ya hemos concluido a las elecciones. Bildu irrumpirá con fuerza las instituciones a pesar de todos los obstáculos. Lo primero que tenemos que destacar de la campaña, porque es hora de hacer balance, es la movilización social que ha hecho posible nuestra presencia en las elecciones. Candidatos y candidatas en todo el territorio de Navarra, que han hecho posible con su presencia, que seamos la primera fuerza a Berchale y de izquierda en presencia territorial en Navarra. En su cierre de campaña, Izquierda Esquerra ha valorado positivamente la campaña electoral llevada a cabo, mientras otros partidos han señalado no han valorado la crisis económica. Además, han vuelto a tender la mano a los jóvenes protagonistas del movimiento 15M, señalando que son una generación a la que hay que apoyar porque traerán la democracia regala. Y esto a los propios que es muy claro y muy positivo en este sentido. Nosotros sí que hemos centrado ahí nuestra campaña, junto con la pluralidad, la convivencia, el respeto, gestionar la pluralidad identitaria de Navarra, no desde la confrontación, sino desde la convivencia, desde la integración, desde el ejercicio de la libertad de las personas. Esta ha sido nuestra campaña y hacemos una valoración positiva de nuestra campaña. Desde CEDEN, su candidato a la presidencia del gobierno, José Andrés Burguete, ha valorado la campaña electoral llevar a cabo una campaña en la que han hecho política de una manera distinta al resto de los partidos, con la austeridad como bandera. Una campaña en la que nosotros no hemos tenido grandes oportunidades para explicar nuestro mensaje, como consecuencia de que somos una fuerza minoritaria, no hemos tenido presencia en todos los medios de comunicación, ha habido debates en los que nosotros no hemos estado, no porque no hayamos querido, sino porque no se nos ha invitado, y eso evidentemente ha sido una dificultad. Pero en todo caso ha sido un proceso en el que realmente los partidos políticos han prometido mucho. Y nosotros huimos, rechazamos ese tipo de planteamientos. Nosotros no somos un partido de promesas. Nuestro comportamiento se demuestra día a día, a lo largo de los últimos años. Anoche Yolanda Barcina era entrevistada por el director de esta casa, Roberto Camara. A lo largo de la conversación se refirió a temas de máxima actualidad, como las protestas juveniles, la presencia de Bildu en las elecciones, o su apuesta en materia económica. Yolanda Barcina entiende la propuesta del 15M, pero espera sobre todo propuestas. Es un movimiento reivindicativo, pero no sé exactamente cuál es su propuesta de solución. Eso es lo que me parece que noto que falta, ¿no? Está muy bien y dices, bueno, me quejo, esto no me gusta, pero a mí siempre que alguien llega diciéndome, esto está mal, yo le digo, ¿y tú qué harías? Cree que Bildu no puede ser la llave del gobierno. Bueno, Bildu no es que los criminalicemos nosotros en absoluto. ¿Qué ha dicho la Fiscalía? ¿Qué ha dicho el Tribunal Supremo de Bildu? Que sigue viendo la ligazón con la única organización terrorista que tenemos en Europa, que es ETA y que, bueno, con esa vinculación que han tenido con Batasuna. En el plano académico apuesta claramente por la Universidad Pública de Navarra. Va a defender la Universidad Pública, es curioso, que a mí no quieren que gobierne y sea presidenta del gobierno de Navarra, supongo que porque todos los opositores me quieren mandar a la universidad, que es donde tengo yo la plaza, la única que tiene la plaza en la Universidad Pública, por cierto, de funcionaria con oposición. Y sobre sus planes económicos para los ciudadanos nos da una buena noticia. Que diga ya si va a subir o no los impuestos. Pues no pienso subir los impuestos. Y en Pamplona hemos conseguido, a los hechos me remito, que Pamplona sea la cuarta ciudad de España menos endeudada y no es porque lo diga yo, lo dice el Ministerio. CDN se presenta a estas elecciones con el convencimiento de seguir siendo un partido determinante en Navarra. Con ese convencimiento de que darán la vuelta a las encuestas que pintan un futuro muy negro para los convergentes. El mitin central de la campaña de CDN se convirtió anoche en el último canto a la esperanza para un partido al que los malos resultados de los sondeos le abocan a la desaparición. Y en esa batalla final, su presidente, José Andrés Burguete, aseguró que la capacidad de aportar soluciones de CDN romperá esas estadísticas. Cuando hay ganas, cuando hay ilusión, cuando hay voluntad de estar presente y cuando tienes personas que te apoyan y te respaldan, como hemos sentido en esta campaña electoral, todo es más fácil. Nosotros llevamos aguantando y soportando ya esas monsergas durante más de dos años. Que el CDN no tiene espacio, que el CDN tendría que desaparecer. Bien, pues frente a todo ello, resulta la rotundidad de los datos. Que una vez más, Convergencia va a estar presente en las instituciones. Burguete se mostró optimista y confiado con su electorado porque aseguró que nunca han defraudado a sus votantes. Así que no hay razón para que quien les votó en el año 2007 no vuelva a hacerlo. Habló de CDN como un partido útil, necesario, referente del centrismo y defensor de Navarra. Nosotros no somos un partido de promesas. Nuestro comportamiento se demuestra día a día, a lo largo de los últimos años. Y ese es nuestro mejor aval. Algunos otros caen en el quedar bien, en el populismo y en las promesas. CDN quemó anoche toda su artillería, pero no en un espectáculo de fuegos de artificio, sino quizás en uno de los mítines más discretos de todos los partidos navarros. Y la imagen curiosa de este último día de campaña ha sido la del partido canábico que en uno de los jardines, al pie de la Estatua de los Fueros, han sembrado tres plantas de marihuana. No sabemos si las dejarán por mucho tiempo, pero este gesto ha hecho que muchos curiosos pasen a fotografiar el momento y de paso para llevarse un par de semillas como obsequio. Bueno, esta tarde los partidos ya sí que sí queman los últimos cartuchos. Algunas siglas han optado por mantener mítines al uso, mientras otras darán un toque más festivo a estas últimas horas para pedir el voto a la ciudadanía. UPN va a cerrar su carrusel electoral con un mítine en uno de los feudos regionalistas que más simbología tiene. Corella, en su propio pueblo, Sampo generará su último mítine como presidente para apoyar a la candidata Yolanda Barquina, que también intervendrá en el acto. Pese en el Partido Socialista de Navarra, también ha escogido el pueblo de su candidatura a la presidencia, Pitillas, para realizar el acto de cierre de campaña. Roberto Jiménez ofrecerá a las 10 de la noche un mítine junto a su padre, que es el candidato del partido en la localidad. Navarra va y ha elegido un acto más festivo que tendrá lugar a las 8 en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona y en el que se repartirá sidra y chorizo. Intervendrán Pache Zabaleta y Ushui Barcos. Bildu cierra campaña en el Labrit. Izquierda Esquerra acabará con un mítine en Einstein y CDN se despedirá desde Cintruénigo. En este último día de campaña nos preguntamos si todo este esfuerzo, todos estos mítines, todos estos kilómetros han servido realmente para algo. ¿Llega la campaña electoral a la ciudadanía? Para comprobarlo nos hemos ido a un par de pueblos de la zona norte de Navarra. Nos hemos desplazado al norte de Navarra y hemos visitado algunos pueblos de esa zona de nuestra comunidad. Nuestro objetivo es saber cómo se vive por allí la campaña electoral. Y el resultado... Lo que se ve por la tele y poco más. Parece ser que ante tanto bombardeo de propuestas, candidatos, carteles de un partido, carteles de otro, algunos prefieren desconectar y salir a disfrutar del paisaje que ven desde sus ventanas. Paso de ahí. Yo soy muy mayor y no. Pero también encontramos a aquellos a los que sí les interesa lo que tengan que decir los políticos y piden que la campaña haga parada en el pueblo. La comarca es la reina y todos los demás somos un poco desafluentes y estamos un poco olvidados. Y es que la falta de información hace que no solo no conozcamos las soluciones planteadas por los candidatos, sino que tampoco nos quede muy claro quién es cada cual. Yolanda Barcina... Eso sí, sí, sí. Roberto Jiménez... No. No. ¿Pachi Zabaleta? Sí. Eso sí. Es de Leisa ese. Ya le conozco. Y cuando sabemos el nombre, lo que falla es el apellido. Begoña... ¿Cómo se llama esta? Eh... El San Gil. Aunque no me extraña nada, eh. Mira que algunos son difíciles de pronunciar. La Macina o cómo se llama esa. Pero entonces, ¿qué? ¿Iremos o no iremos a votar el domingo 22? Siempre voto, sí. Pues más nos vale que aprovechemos bien la jornada de mañana para reflexionar. Pues el domingo, según los datos del Censo Navarra, podrán votar 468.216 personas españolas y residentes en España. 3.255 extranjeros podrían acudir a las urnas y 17.158 son los españoles que viven en el extranjero. Las elecciones municipales no tienen derecho a voto. Sí pueden votar los españoles residentes temporalmente en el extranjero. Se elegirán 2.008 ediles. Navarra cuenta con 272 municipios. Se habilitarán 986 mesas, de las que 372 serán en castellano y 514 en bilingüe. Pamplona contará con 273 mesas. Habrá 411 colegios electorales, 24 en Pamplona y 8 en Tudela. Navarra decide en las urnas, sigue la noche electoral en la televisión de Navarra. A las 8 menos cuarto de la tarde, Canal 6 pondrá en marcha un programa especial para conocer al minuto y con la última tecnología el escrutinio de las votaciones. Te lo contaremos todo. El cierre de las urnas, el análisis de los primeros datos, las valoraciones de los diferentes líderes políticos y el avance de los resultados. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Real Decreto con las becas y ayudas educativas para el curso 2011-2012 con más de 1.300 millones de euros. La partida de becas y ayudas educativas para el próximo curso aumentará en más de un 5% y beneficiará a 1,7 millones de personas. Entre las novedades se prevé premiar con 150 euros anuales el rendimiento de los universitarios becados que aprueben todos los créditos en los que se matriculen cuando sean al menos 60 y no se va a subvencionar a quien se matricule en una asignatura en tercera convocatoria. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. Mañana se cierra la temporada de fútbol y una vez más Osasuna llega a la última jornada con algo en juego, la permanencia ni más ni menos. Aunque las posibilidades de bajar son remotas, los rojillos no tienen intención ninguna de dejar para los demás lo que pueden hacer ellos mismos. Sobre cómo encarar el partido, el entrenador es partidario de salir agresivos desde el principio para dejar claro cuál es el equipo que se juega algo sobre el terreno de juego. Si nos vayamos a morder con la cabeza fría, estamos más fríos que mordemos, entonces igual hay que morder más que tener la cabeza fría. El entrenador no ha querido alterar más a sus jugadores por lo que no ha hecho nada extraordinario esta semana que les diera a pensar más de la cuenta. Es partidario de darle normalidad al trabajo. No puedes hacer grandes cosas, ni en el aspecto de entrenamiento, ni en el aspecto psíquico de hacer cosas diferentes durante la semana, porque entonces los mismos jugadores verían que esto es algo insual. Como es habitual, el técnico no ha desvelado el equipo que piensa sacar de inicio. Lo que sí ha asegurado es que si se consigue la permanencia es como para celebrarlo, porque ese es el premio que cada año buscan los rojillos. Yo no celebraría, o sea, no sé si muy alegremente, no sé cómo, pero yo sí, porque al final para muchos equipos el estar, el seguir en primera edición es un premio. Y el que no lo vea así, pues bueno, lo entiendo, pero yo lo creo así, ¿no? Nendi Líbar ve lógico que los jugadores del Villarreal celebraran una fiesta porque ya han cumplido sus objetivos. Además, cree que Madrid y Barcelona han hecho lo mismo y nadie les ha criticado. En Villarreal, mientras, se sigue hablando de la capea organizada en la despedida de soltero de Diego López y todas las bromas que se hicieron al respecto. El protagonista ha afirmado que se divirtieron viendo la repercusión que traían todas las fotos y comentarios. Dice que vendrá Pamplona a ver qué pasa y a hacer su partido. Por segundo año consecutivo, el tudelano intentará el ascenso de categoría. Como campeón del grupo de tercera, lo puede hacer en la primera eliminatoria, pero si pierde, aún le quedarían más oportunidades. El encuentro de ida se disputa en el Elola de Tudela este próximo domingo a las 12 del mediodía. El año pasado los alvinegros estuvieron cerca de conseguirlo, pero se quedaron a las puertas mientras que la Peñasport sí que lo conseguía. Esta noche el Tríman juega el segundo partido de la eliminatoria de cuartos de final de los play-offs por el título. Lo hace en Barcelona con el inconveniente de la derrota del pasado viernes en casa. La remontada se antoja muy complicada porque el Barcelona es el favorito a ganar la liga y ni siquiera las bajas merman la capacidad de la mejor plantilla de la división de honor. Si el Tríman Navarra consigue forzar el tercer partido, este se disputaría el próximo domingo al mediodía. Los verdes tienen la baja de Jesulito lesionado de gravedad. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. Hemos comenzado el día con cielos en general soleados y despejados, aunque de nuevo con el paso de las horas las nubes van a más y esta tarde podría darse alguna tormenta. Mañana tiempo parecido y para el domingo día de las elecciones refrescará algo, aunque el lunes ya volverá el calor con más fuerza. En el Cantábrico y Pirineos Occidentales estará nuboso con probables chubascos o tormentas débiles o localmente moderadas. En el resto de la península estará poco nuboso con nubosidad de evolución diurna, en el interior y probabilidad de chubascos o tormentas, en el norte de Castilla y León y sistemas ibérico y central. Aquí en Navarra, en la zona norte y noreste, predominio de la nubosidad, sobre todo en la zona cantábrica, con posibles chubascos o tormentas en la segunda parte del día. En el este y sur, poco nuboso, despejado de inicio con algunos chubascos o tormentas por la tarde o noche. En la zona occidental y centro, a primeras horas y por la mañana, habrá escasa o nula nubosidad, pero ésta irá aumentando durante el día y por la tarde o noche podría dejar alguna tormenta. Las temperaturas máximas en ligero ascenso y las mínimas en grandes cambios. Los vientos flojos, variables, fijándose de norte por la tarde. Hoy llega a los cines la esperada Piratas del Caribe en Mareas Misteriosas, cuarta entrega, donde el capitán Jack Sparrow comparte aventuras con la actriz española Penélope Cruz. Esta vez el capitán buconero y excéntrico vuelve en busca de la fuente de la juventud. Y quién no, después de tres exitosas entregas, todos conocemos a Jack Sparrow. Vale, el capitán buconero y más excéntrico vuelve por cuarta vez, pero ahora en busca de la fuente de la juventud. A él y a toda su tripulación. Aunque ahora cuenta con la inestimable ayuda de nuestra P. ¿Por qué no podemos encontrarnos sin que me apuntes con algo? Ese es el Jack que conozco. Son ya diez años. ¡Diez años! Diez años de abusos. Una mujer en busca de venganza. Es la última vez que abusas de mí. Ayudada por su amante. ¿Por qué has comprado un arma? Si no antes el marido despechado los liquida. Mata a los dos. Rock and ball esco thriller chino del director de giro que puede que suene. Es el remake de la ópera prima de los hermanos Cohen, Sangre Fácil. ¡Ya no me amenazará más! Un extraño encargo. Fotografiar a una joven recién fallecida. Anécdota que inspiró al centenario Manuel de Oliveira para recrear esta historia de amor que traspasa los límites de la realidad. Pilar López de Ayala protagoniza esta producción hispanolusa. Y otra producción a caballo entre España y Portugal es esta historia de amor a tres bandas en un entorno marginal. Cine negro y del largo recorrido festivalero. Y antes de irnos, antes de irnos van a permitir que hablemos de nosotros mismos porque ya han comprobado que Canal 6 ha comenzado a emitir su programación propia en formato panorámico en 16 novenos. Una opción que nos permite adaptarnos a los nuevos tiempos. Canal 6 Navarra apuesta por la emisión en un formato que se adecua a las televisiones de última generación. Es importante saber que el nuevo formato lo que va a permitir es ver la tele como la vemos en el cine, donde cabe más información, donde cabe más imagen y donde hay más perspectiva. El formato panorámico ofrece al espectador una visualización más real ya que se aproxima a la que percibimos por nuestros ojos. Nosotros vemos más a lo ancho que a lo alto, entonces lógicamente en una tele de formato panorámico, pues en nuestra vista está más relajada porque se adapta perfectamente a como nosotros vemos. Será un cambio paulatino ya que hay que seguir dando uso a esos contenidos de archivo o programas nacionales que conservan el antiguo formato 4 tercios. Ahora bien, la diferencia con el panorámico es evidente. Si la emisión es 4-3, nos está recordando subtítulos o información que suele venir a pie de imágenes. Antes de dar el salto al formato panorámico, la televisión de Navarra ha tenido que llevar a cabo las pruebas y correcciones necesarias para asegurar el buen funcionamiento. Ha sido desde esta propia sala de realización, este es el cerebro, el control central de Canal 6 Navarra, hasta los postes donde las señales se reparten por toda la comunidad, incluso las herramientas que utilizan los periodistas y los operadores de cámara para realizar el trabajo diario. Este que están viendo es el primer espacio que emitimos en formato panorámico, pero donde mejor notarán la diferencia será en el especial Noche Electoral, que Canal 6 emitirá el próximo domingo a partir de las 8 menos cuarto de la tarde. Una cita a la que quedan ustedes invitados y en la que podrán conocer al instante cómo se va configurando el Parlamento de Navarra y los 272 ayuntamientos de la comunidad foral. Bueno, pues ya lo saben, les esperamos el domingo en ese especial para las elecciones. Así nos vamos, que tengan una feliz tarde, adiós.